Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de una pregunta interesante de las que me llegan al canal y tiene que ver con los autos usados y la calefacción y más específicamente con lo que es el heater core o el radiador de calefacción y la pregunta interesante es la siguiente ¿Por qué en algunos autos usados o en algunos autos ya de media vida, de segunda o tercera mano ¿Por qué en algunos casos se decide cancelar la calefacción o más específicamente por qué se decide cancelar el radiador de calefacción? y de ahí pues se desprenden otras preguntas como pueden ser por supuesto por qué se cancela, cuáles son las opciones y si esto tiene alguna consecuencia más allá de lo que es la calefacción entonces esas son las preguntas que voy a responder en este video y para empezar vamos a hablar del famoso radiador de calefacción ¿Qué es el radiador de calefacción? El radiador de calefacción es un radiador pequeño que va a ir entre lo que es la pared de contrafuegos y lo que es el tablero dentro de la cabina del auto y generalmente son dos mangueras que vamos a ver justamente en la pared de contrafuegos del lado del compartimento del motor vamos a ver dos mangueras las cuales van conectadas al sistema de enfriamiento del motor entonces estas mangueras van a llevar refrigerante del sistema de enfriamiento del motor y este refrigerante como sabemos se calienta a una temperatura cercana poco por encima de la temperatura de ebullición del agua más allá de los 100 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit más o menos entonces este refrigerante se calienta, pasa a través del radiador de calefacción el cual también se calienta y adentro de lo que es la unidad de calefacción muchas veces va a calefacción con aire acondicionado adentro de esa unidad que va dentro de lo que es el tablero cuando nosotros seleccionamos en nuestros controles del aire acondicionado la opción de aire caliente se va a forzar aire a través de ese radiador de calefacción que ya está previamente calentado entonces se hace pasar aire por ahí y eso es lo que va a permitir que nos llegue aire caliente por medio de los diferentes ductos que llegan a las rejillas de lo que es el tablero del auto y a grandes rasgos de esa manera llega el aire caliente hacia lo que es la cabina del auto y es la función principal del radiador de calefacción entonces porque algunas veces este radiador está cancelado cuando digo cancelado a que me estoy refiriendo me refiero a que lo que se hace muchas veces es que esas dos mangueras que van hacia el radiador de calefacción se unen y simple y sencillamente se hace una U o se hace un bypass y en vez de entrar al radiador simplemente dan vuelta como si fuera una sola manguera y el refrigerante del motor sigue su curso como si el radiador de calefacción no estuviera de esa manera queda deshabilitado o queda cancelado el radiador de calefacción ahora, ¿por qué se hace esto? ¿por qué esta práctica es más o menos común? ¿y si es buena o es mala? entonces generalmente la razón por la cual se cancela el radiador de calefacción es porque ese radiador cuando ya pasa el tiempo cuando ya pasan los años algunos radiadores se pican o se dañan, se agrietan el caso es que empiezan a provocar fugas y esas fugas llega un momento dado en el que se empiezan a notar en lo que es la alfombra del vehículo en la cabina generalmente se van a observar fugas debajo de lo que es el área de los pedales o el área debajo de la guantera según la ubicación del radiador de calefacción entonces lo que pasa muchas veces es que el propietario de vehículo empieza a notar que hay una especie de fuga en esas áreas, en la alfombra entonces generalmente por lo que hace la gente va a ser tratar de revisar si no se da cuenta pues va y lleva el carro al taller y en el taller lo que le van a decir es que tiene problemas de fugas en el radiador de calefacción después de hacer el diagnóstico por supuesto entonces ahí es donde se complican las cosas porque generalmente en el taller van a decir o un mecánico va a decir pues para resolver ese problema tenemos que cambiar el radiador de calefacción pero es un trabajo que va a salir caro ¿por qué? porque en la mayoría de los carros no en todos algunos es más fácil pero en la mayoría para llegar a ese radiador de calefacción generalmente hay que quitar todo el tablero o una buena parte del tablero y eso provoca que sea una reparación cara muchas veces inclusive se tiene que quitar ciertas partes en el mismo compartimento del motor aparte del tablero muchas veces viene todo en la misma unidad que es el evaporador del aire acondicionado el radiador de calefacción entonces tiene que desmontar y para eso hay que desconectar el aire acondicionado hay que descargarlo y eso hace muchas veces que este tipo de reparación del radiador de calefacción sea cara entonces muchas veces cuando la gente va al taller y le dan el presupuesto muchas veces los propietarios dicen pues no me alcanza no tengo el dinero mejor me lo voy a llevar y voy a ver otra opinión entonces en un momento determinado el propietario del vehículo pide otra opción por ejemplo y dice que otra opción tengo aparte de eso y es ahí donde puede aparecer algún mecánico que le diga pues se puede cancelar simplemente hacemos un bypass ahí hacemos una U el sistema de enfriamiento sigue trabajando de manera normal y ya no va a haber problemas de fugas o ya el radiador de calefacción no va a estar fugando dentro de la cabina del auto esa es una de las razones principales por las cuales se cancela el famoso radiador de calefacción mucha gente también se encuentra con que tiene un auto o compra un auto usado ya a los años o a los meses se da cuenta de que tiene ese bypass ahí que tiene ese puente ahí y dice caray pues que pasó aquí o que tiene canceladas las mangueras y muchas veces por eso viene la pregunta entonces ese es el escenario principal y hay que dejar bien claro que lo más recomendable es reparar el radiador de calefacción eso es lo más recomendable hacer la reparación completa pero como lo menciono a veces es una decisión que se toma conjuntamente de parte del propietario del vehículo y del mecánico tomando en cuenta que a lo mejor no se tiene el presupuesto para hacer ese trabajo si va a ser un trabajo grande aparte de eso en realidad no perjudica esto del radiador de calefacción ya que generalmente la única función que tiene es la de la calefacción a veces tiene una segunda función que es la de deshumidificación del aire cuando viene la unidad grande de lo que es el aire acondicionado con el radiador de calefacción pero de cualquier manera el sistema puede seguir funcionando la de deshumidificación a veces se utilizan algunos sistemas pero más para evitar la formación de moho o de ese tipo de situaciones de humedad excesiva en esa área pero más allá de eso pues no perjudica hay muchos sistemas ni siquiera lo utilizan esa función de deshumidificación son solo algunos sistemas entonces más allá de eso pues no hay mucho problema con hacer esta práctica aparte no es el fin del mundo ¿por qué? porque se puede dejar provisionalmente así y en un momento determinado cuando se tenga el presupuesto se puede volver a conectar se instala ahora sí el radiador de calefacción nuevo y se vuelve a conectar y no hay ningún problema el sistema de enfriamiento no le causa ningún problema otra situación también otro escenario que tenemos por el cual este tipo de radiadores de calefacción se quedan cancelados es porque muchas veces ya los autos están entrados en años ya tienen más de 10 años en servicio y algunos tableros no todos se dan depende como los hayan cuidado depende el diseño depende el material del tablero pero hay algunos tableros que se agrietan y el plástico se pone particularmente frágil entonces muchas veces ya no es recomendable bajar el tablero para hacer ese trabajo porque algunas veces después de que se hace el trabajo y se vuelve a poner el tablero ya el tablero ya no queda igual ya queda sonando por más que se quiera dejar igual ya los plásticos resienten ese quitar y poner ya queda un ruidito por acá ya queda un rechinido ya queda como una sonaja los tableros y también por eso mucha gente decide mejor dejarlo así y privarse a lo mejor de la calefacción todo depende del escenario como lo menciono esos ya son casos particulares en los cuales la decisión tiene que ser conjunta de propietario de vehículo junto con el mecánico siempre y cuando se le explique de manera clara y honesta al propietario de vehículo como está la situación y muchas veces los propietarios también son bastante inteligentes y dicen bueno si me vas a bajar el tablero yo ya veo que el tablero me está rechinando que posibilidades hay de que vaya a ser peor y ahí es donde tienen que venir las advertencias en este tipo de trabajos es por eso que ese tipo de radiadores de calefacción muchas veces se quedan así se quedan cancelados aparte de que hay muchos lugares cálidos donde realmente pues el aire caliente se ocupa muy pocas veces en el año y a la gente no le parece mala idea pues simplemente quitarse de ese problema otro escenario también que es un dolor de cabeza bastante desagradable cuando le pasa a un propietario de vehículo es que muchas veces hay un problemita que por alguna razón el aire siempre sale caliente del sistema de aire acondicionado siempre sale caliente siempre sale caliente el radiador de calefacción funciona bien pero por más que el propietario de vehículo trate de poner el aire acondicionado por más que se esté enganchando el compresor de que esté trabajando el aire acondicionado por alguna razón sale puro aire caliente todo el tiempo se haga lo que se haga aunque se apague de todas maneras las rejillas o los ductos de aire se sienten calientes entonces este es un dolor de cabeza también que pasa mucho ya me lo han preguntado en alguna ocasión y ahorita me acuerdo ahorita que estoy hablando de esto entonces en esos casos lo que sucede es que en las unidades estas dependiendo del sistema donde está el radiador de calefacción y el aire acondicionado va a haber un sistema de compuertas las cuales se van a encargar de cuando nosotros movemos la palanca selectora de aire caliente o aire frío estas compuertas se van a mover y según nosotros estemos escogiendo frío o caliente o en que porcentaje queremos frío o caliente muchas veces estas compuertas por alguna razón se quedan atascadas o dejan de funcionar y se quedan en el lado de aire caliente entonces por más que movamos el selector para donde quiera esté funcionando el aire acondicionado la compuerta está dirigiendo aire caliente o está haciendo pasar el aire por el radiador de calefacción y nos lo está mandando hacia los ductos de tal manera que siempre vamos a traer el aire caliente entonces que es lo que pasa en algunos escenarios que el propietario del vehículo lleva el carro al taller o con el mecánico entonces el mecánico hace sus pruebas y se da cuenta de que el problema son las compuertas que todo está funcionando pero esas compuertas están ahí atascadas entonces pasa algo parecido a lo que habíamos mencionado primero el presupuesto más correcto que es bajar todo el tablero y corregir ese problema es bastante elevado entonces lo que puede pasar ahí en ese caso es que si en el momento el propietario del vehículo no tiene el dinero para hacer el trabajo se puede cancelar provisionalmente el radiador de calefacción para que no esté agobiando ese aire caliente todo el tiempo entonces por lo menos se quita la opción del aire caliente cancelando temporalmente el radiador de calefacción y ya en lo que se juntan los recursos y se toma la decisión pues ya se hace la reparación correspondiente ya dependerá del propietario del vehículo cuando pues tome la decisión de reparar por completo lo que es el problema en este caso de las compuertas de lo que es el sistema de aire acondicionado entonces hasta aquí voy a dejar el video este tema de la calefacción es bastante interesante lo voy a estar ampliando en futuros videos y bien de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte dale like al video y activar las notificaciones y también te invito a que te des una vuelta por el canal ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz más de 500 todo relacionado con la mecánica automotriz la electricidad automotriz y reparaciones caseras entre otras cosas y pues nada más de mi parte es todo muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!